¡Suscríbete al canal! Entre mil ocho y mil nueve, iba y venía, iba y venía, pero ¿qué dice Viri? No se entiende nada. Iba y venía en mil ochocientos, mil novecientos, un muchacho que es pariente mío, se la pasa jugando celtas, se la pasa jugando celtas, entonces le dije, nananana, no voy a decir el nombre, ahora lo van a ver, nananana, hablame por Discord, que yo te voy a dar un coaching y vas a meter dos K, hay que corregir un par de cosas y vas a meter dos K. No, me da vergüenza, tengo, soy tímido, no quiero salir, la 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 la, lulululu. Hicimos el coaching hace dos días, hicimos el coaching hace dos días, dos horas de coaching, y de mil ocho que estaba, mil siete sesenta estaba, mil siete sesenta, mejoró un par de cosas y lo tenemos dos K. Hola, ¿quién es el amigo? El amigo es, ¿dónde estás? ¿Lo tenemos? Lo tengo por acá, ¿dónde lo tengo? Acá está, el amigo es el señor Edu, jugador solo celtas, one trip pony celtas, por ahora, por ahora juega solo celtas, en un futuro puede jugar otras cosas, así que vamos a ver qué es lo que hace Edu contra el amigo Dicker, Dicker es el jugador que ha metido dos K a trescientos hace poco y ahora con esta cuenta estaba en dos K a doscientos, creo. Vamos a ver cómo juega el alumno Edu. Coaching de un día, amigos. A ver, está re alto el volumen del juego, bajame el volumen un poco, volumen de sonido. Y la música también, me está rompiendo el oído, ¿qué pasa? Ahí está. ¡Perfecto! ¿Estamos? ¿Se arregló el chat? No, están cajeando cosas, pero el chat no cosa. Qué bueno eso, Viri, tenés ideas y cualquiera puede ir. No, no puede ir, amigo, no puede ir nadie, solo nosotros estamos invitados. Que Viri un día te juega una cosa y el otro día te juega otra, es muy peligroso, tal cual. Por ahora vienes jugando ocho mil games con celtas. Sí, así era yo y así era Juan, y después vas mutando. Edu, terrible, yo necesito un coaching, jajaja, torneo 1500, bueno, bien. Se va a robar de una, esto le dije, si vos te sentís cómodo, hacelo, pero yo no te lo recomiendo. Yo no te recomiendo ir a robar de una, porque primero tenés que encontrar tus recursos, amigo. Te sale mal el robo, te sale mal el robo y vos no encontraste nada, ¿no? Yo le dije, en el coaching que vimos, mira, jugá, jugá como vos quieras, yo te voy a corregir las tomas de decisiones nomás. Pero no te vayas, trata de no robar de una, porque si te sale, si te sale bien, yo antes decía esto, decía lo mismo, iba a robar de una. Si te sale bien es buenísimo, porque le podés sacar oveja, un jabalí o lo que sea, pero te sale mal y el otro te devuelve el lameo, hace un contra lame. Te arruina, porque te puede robar el jabalí, te puede robar las ovejas que vos no encontraste, entonces yo no recomiendo. Edu ya está en un nivel de 2K, estaba en 1.800 y ahora está en 2K. Se puede dar el lujo de hacer esto, pero no es lo mejor, ahí se lo dije, se lo dije, lo hice igual. Bien, ahí le ve el jabalí, el señor Dicker, ¿qué está haciendo? Está protegiendo, porque se ve que sabe que le lamean, perfecto. Tenía el caballito ahí, protegiendo. Tres aldeanos a madera, va a buscar el primer jabalí, empieza a guayarse en corto, alojoan, trae el chancho. Dicker no es el cheater, es el de la partida comprometida, sí, pero yo no la tengo la partida. El grito, el Dicker. ¿Es Darkseid? Edu no es Darkseid, no, no, Edu no es Darkseid. Está invitado, obviamente, yo todos los antimeta, y más si llegan a 2K, yo los invito al Darkseid. Bueno, fue a robar, fue a robar, no le salió, se vuelve, perfecto, se volvió. El problema de esto, que si Dicker lo hubiese seguido, le robaba a todas las ovejas, ¿no? Manda 5 a madera, ya tiene las casitas 25, no necesita hacer más casa, le faltan todas las ovejas, fíjate que esta no agarró y las otras tampoco agarró, ¿no? ¿Dónde están las ovejitas? Estas no las encontró. Muy bien. Sigue explorando por sus ovejas, sigue sacando gente que vayan a comida, no va a levantar por ahora el molino, puede meter el cuartel antes que molino, está perfecto. Se encontró las ovejitas, le faltan aquellas dos, y Dicker por su parte, ¿qué hace? Dicker se le hurió un ciervito, ok. Se le hurió el ciervito, va por el chancho. Indostano es un así que podría ir bastante bien contra el Juan Push, porque tiene alquianos baratos, tenés camellos que le pegan bastante rápido. Sube el cuartel antes que el molino. Bueno, ¿de qué es el grito ese? De las ovejas. Las ovejas, pones ovejas, mirá, y te sale el mod de las ovejas. Y pones monjes y te sale el mod de los monjes. También, mirá qué lindo, tenés los dos mods. Gracias a mi moderador Loren, él me lo puso me parece. Bien. Se trajo las ovejas, justo no se las van a robar, tiene cinco en madera. Está mandando adelante para hacer molino, sube el cuartel para baitear. Sube el cuartel para baitear, no se va a ir FC por ahora. No va a jugar hombre de armas por ahora, sube el cuartel para baitear. ¿Se come flechas? No. Empieza a gualiarse por arriba. ¿Por qué para baitear? Porque acá ya estamos en un nivel de 2K, ¿no? Dicker está 2K3, 2K200, depende de la cuenta. Entonces, cuando vos ves que el otro tiene bastante puntos, encima le viste el cuartel, es probable que te vayan Drush, ¿no? Capaz que a nivel más bajo ni prestás atención en eso, o ni explorás, o vas a explorar tarde, o no le das bola a los puntos. Acá en este nivel se mira mucho el punto, los puntos, se explora mucho para ver qué hace el rival. Entonces, esto es tema de baiteo y es muy bueno, ¿no? Estás baiteando, como que vas a ir Drush, y en realidad no vas a ir, ¿no? No vas a ir. Dicker, ¿qué hace? Juega un cuartel, ya le vio el cuartel, así que algo sospecha, que le van a ir a hombre de armas, que le van a ir Drush o algo de eso. Dicker está pasando 21 pop y va a hacer una apertura de hombre de armas, ¿no? Está juntando oro con 3, madera con 4. Es una apertura clásica de hombre de armas, 3 en madera, 7, perdón, 7 en madera, 3 en oro y jugando milicias, ¿no? Por nuestra parte, el amigo Juan Viri, el amigo Edu, se está gualeando, ya está con 23 de pop. Está pasando a fudar 23 de pop sin telar a los Juan, manda 4 al oro, tiene uno parado ahí, acomoda más gente en madera, unos 9 en madera. Le están pegando al aldeanito, cuidado amigo Edu. Sonó raro eso, ¿por qué 5 mil a la madera haciendo celta? Porque va a ser un Juan Push, va a ser un Juan Push y necesita 5 en madera para tener para la granja, para tener para la otra granja, para tener para el mercado. 5 con celtas para hacer la Juan Push, está muy bueno. El que no lo vio, pausa, acabo de subir hoy a la mañana el coaching que vimos la otra vez de Juan. Juan, Juan haciéndole coaching a un 1600, chicos, nunca antes visto, nunca antes visto. Acá te lo dejo, Juan haciendo coach a un 1600. Ahí tenés. El que no lo vio, está subido a YouTube. Hola, Diego, ¿te cómo andas, amigo? Juan hizo un coaching a un 1600, lo traje así como le estoy trayendo la de Edu. Trajimos el coaching de Juan a un 1600. El que tenga ganas de aprender la Juan Push, de la mano de Juan, explicada, escribiéndole en el chat a su aliado, pueden ir a verla a YouTube. Te explica el chabón el porqué de cada cosa y cómo se hace el Juan Push. Algo que me hubiese gustado saberlo hace dos años, cuando empecé a jugar solamente con celta y hacer la de Juan. Y lo tuve que aprender mirándolo a Juan por mi cuenta. Bueno, ahora ya lo tienen ustedes, todo digerido y explicado por Juan, por Viri, y ya todo el mundo sabe hacernos Juan Push, creo. Y el que no sabe, porque no ve a Viri, no ve a Juan, pero bueno, ahí lo tienen. Bien, sigamos con la partida. Tiene cinco en oro, tiene nueve en madera, el resto en comida. No juega hombre de armas, no juega nada, porque va a ser una Juan Push directo, porque tiene un mapazo. Tiene un mapa que es fácil de gualear y se va a ir Juan Push directo, o sea, va a ser un FC rápido. Se empieza a gualear el oro, que está haciendo Dicker por su parte. Dicker mete el hacha, perfecto. Mete hombre de armas, va con cuatro. Cuatro hombre de armas, es una banda. Es una banda, cuatro hombre de armas y más contra un celta, ¿no? Es medio... medio... medio alzarpado cuatro hombre de armas, es mucho. Es mucho cuatro hombre de armas y encima Edu se le gualea, ¿eh? Se le gualea a Edu, no le puede entrar, esto es malo. Está subiendo la arquería con uno, esto generalmente cuando vos jugás hombre de armas, la tenés que subir con dos para que suba rápido y ya empezar a presionar al otro. Bien, le está queriendo entrar, hizo una inversión muy grande. Cuatro hombre de armas es una inversión muy grande y tenés que entrar porque estás en el horno, ¿eh? General de tiempo inactivo. Edu se sube una arquería rápido. Edu se sube una arquería rápido, está produciendo aldeanos. Dos, perfecto. Tiene cuatro en oro, está metiendo la arquería, va a sacar un par de arquero para sacarse la presión de encima. ¿Cómo supiste de esta partida, Viri? Pausa. Porque le estoy dando coaching a Edu, le estoy dando coaching, le di coaching dos horas el otro día y de 1760 llegó a 1930, algo así. Y ayer, antes de jugar el team game con los Darza y que ahora todos los miércoles hacemos team game mezclado entre todos los chicos, los de nivel bajo, medio, alto, todo junto. Veo que Edu estaba jugando en ranked y veo y estaba 1986. O sea, si le ganaba a Dicker que estaba 2K100 con esta cuenta, llegaba a 2K. Y yo digo, vamos Edu, vamos amigo. Y nada, y me puse a verlo por el dashboard, ¿no? Y cuando terminó la partida me puse muy contento, ¿no? Ya les estoy spoileando. Bien. Mete tres granjitas, está jugando arqueros, está levantando la herrería para meter Fletching, supongo que va a meter Fletching. Para sacarse la presión. Aldeanos, ¿cómo venimos? 25-25. No de esta de Juan que hizo el coach. Lo mismo, estaba en dashboard buludeando y lo vi a Juan en una sala con un 1600. Y yo, ¿qué haces? ¿Te vas a jugar un torneo? ¿Qué vas a hacer? Y lo vi que empezó partida y te iba diciendo cosas, ¿no? Y te dije entonces, basta, basta, Luli. Y ahí me puse a verlo. Importante este movimiento, fíjate, cuidó el scout. Esto le dije, el scout es importante que lo tengas vivo para limpiar los arqueros que te vienen del rival. Porque vos te vas a ir a castillos. Entonces lo que podés hacer es cortar refuerzos. Y lo aplicó, ¿eh? Se quedó con el scout patrullando al medio del mapa para cortar los refuerzos del arquero. Y mirá esto, le mata un arquero, le va a matar otro. Y ya tiene como eco para irse a castillo en cualquier momento va a marquetear, ¿eh? Le mató todos los arqueros, militares 5 a 4. Ya tiene más arqueros que Dicker. Con estos arqueritos le puede limpiar las 4 milices. O sea, Dicker hizo una inversión muy grande que duele porque no la pudo usar. Sigue jugando arqueros. Tiene que empezar a mandar a oro ahora. Ya tiene muchos en madera. Esto lo hablamos, ¿no? Acá se colgó porque estaba mitriando. Pero una vez que tenés 10 en madera, 11, ya está. Tenés que empezar a mandar a oro para que se venga la marqueteada cósmica, ¿no? Sigue sacando arqueros. Mete un par de guerrillas porque el otro le jugó a arqueros. Me parece muy bien. Saca de madera. Ahí está. Saca de madera. Los manda a oro. Sube al mercado. Vende la piedra. Ya vendió la piedra y compró comida pero está metiendo guerrilla, ¿eh? Acá yo hubiese marqueteado antes, ¿eh? Ya se puede ir a castillo si quiere. Si cancela los... Eso. Eso tiene que hacer. Y se olvidó de mandar a oro, ¿eh? Se olvidó de mandar a oro antes. Va para adelante con arqueros. Le va a limpiar el arquerito a Dicker. A ver, sácate. Ah, my God. Le limpia el arquero a Dicker. Mostrame la tabla de posición ahí. Dicker que está metiendo la defensa. O sea, no sé si se espera una juangueada. Sube mercado. Sube mercadito. No sé si se espera una juangueada. Vienen los arqueros para adelante. Viri, ¿cómo va? A fin de año se abre el skatepark de Urlingan. Voy a aparecer por... ¡Oh, my God, Faki! Dale. Venite a Urlingan y hacemos una juntada, Faki. ¿A dónde se abre el skatepark de Urlingan? ¿En qué parte? Viri, te la info de tu coaching que en cualquier momento me anoto. La info de mi coaching. Pones barra coaching y te sale, ¿no? Las clases son de una hora y son cuatro al mes. Ahora, este mes estoy a full. No tengo más tiempo. Pero por ahí el mes que viene, si se abra algún huequito, podemos hacer algo, amigo. Bueno. Se está gualeando todo. Se está gualeando todo. Se metió una torre en el oro. Se metió una torre en el oro que es bastante mala. Ahora, vos las torres, cuando vos querés meter una torre defensiva, siempre adelante del recurso. Nunca atrás. ¿Por qué adelante? Porque pueden venir con Ballesteros de Castillo y te niepean aldeanos. Te pueden meter una torre acá y te matan los aldeanos. Te pueden meter un taller escorpión o cataputa y te matan los aldeanos. En cambio, una torre adelante del recurso impide todo eso, ¿no? Primero te tienen que tirar la torre y después te van a sacar del oro. Acá están molestando bastante bien. Acá sigue sin poder entrar. Y yo creo que Edu ya se está por ir a Castillo. Mira, compra una vez más o dos. Vende un poco de madera y se va a Castillo, señor Edu. Está jugando guerrilla. Se va a limpiar los arqueros. A ver. Ay, ay, ay. Le limpia el arquero. Le limpia el arquero. Y acá también está molestando. Lo está molestando en la madera. Comprá el pase que ya te vas a Castillo, amigo. Comprá el pase que te vas a Castillo. Yo te di coaching, pero no llegamos. Monos primo. ¡Oh, qué pasó! ¡Ay! ¡Manochun, amigo! ¿Cómo le va? Ayer combi lo tuvo de hijo a Juan Empire War. Juan un celta y combi dos tanos 0-4. Bueno, pero Empire War es una buludez. Hola, Prisma, amigo. ¿Cómo andás? El coaching del tío es buenísimo. Me hizo subir a 2K3. ¡Ja! Mentira. Yo no le di coaching al mono, ¿eh? No seas mentiroso. Bueno, no di coaching, ¿eh? Hemos tirado ahí, conversado de estrategias y cosas, pero no, no. El mono crack argentino. Yo te di coaching, pero no llegamos, le dice Prisma. Vine y decime por qué mono no es Darcy. Monos era Darcy, pero ahora se fue al C. De hecho, lo quisimos comprar. Lo quisimos comprar al mono de regreso y ahora vale. Está cotizado en oro. No quiere venir al Darcy. Bueno, está upeando a Castillos. Algo que vimos de Edu, que corregimos, que él jugaba un solo establo. Y yo le digo, amigo, vos sacás ventaja en el Juan Push y no tengas miedo de meter doble establo. Metete doble establo y ¿de qué te va a servir eso? ¿Vas a poder mantener la producción? No. No vas a poder mantener la producción de jinete porque tenés 10 en comida. Eso ya lo vimos un montón de veces, ¿no? ¿Cuántos en comida tenés que tener para mantener una producción de un establo, no? Tiene 10, no le alcanza. No le alcanza ni para un establo y el TC. Pero con el Juan es distinto a metagame. El Juan Push o la estrategia antimeta no hay que mirarla con los ojos de un metagame. Cuando te dicen, ¡ay! No estás sacando al diano, qué pete que sos. ¡Ay! No metiste mejoras económicas. ¡Ay! Tenés 10 granjas y metés doble establo. Bueno, porque la idea de la estrategia antimeta y el Juan Push en este caso es lograr una composición militar rápida para ganar la partida rápido. No querés que la partida se estire, no querés hacer eco, tener mejoras económicas, ganarle al rival por eco. Querés ganarle al rival por militar. Y si le querés ganar al rival por militar, no es mala, no es mala tener doble establo para salir jinetes rápido. Y es lo que va a hacer Edu, ¿no? Que yo le digo, si ganás el pase a Castillo o viste que hiciste daño, metete doble establo rápido, salís jinetes rápido y lo empezás a juampullar antes, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Edu, ¿no? Que antes por ahí no hacía, se mete doble establo rápido y sale a juampullar. Mejoras económicas, ninguna. Está jugando lanceros porque ya tiene un combo de arqueros, algún guerrillero y lancero. Esto hace Juan también, ¿no? Hace un combo de feudal, de guerrilla, de piquero y te mete un taller. Levantó los dobles establo atrás. Yo lo hubiese metido adelante en forma de wall, pero bueno, lo metió atrás como para baitear. Crack, cuando quise volver porque estaba gordito, me rebotaron. Así no es el tío. Recién era, subió un will order en el que no mete el hacha. Viri me dio coaching, subió y me decía, mentira, Prima es otro crack. Prima es otro crack argentino que yo nunca leí coaching y metió 2K200 solito, ¿eh? No sé si el mono lo habrá ayudado, no sé. Pero nada, Prima futuro argentino, amigos, ¿eh? 16 años, 2K200. Yo a los 16 años estaba en 1600. Bien, subo un taller adelante, mete jinetes de doble establo. Tiene doble minero. Acá este metió este minero al pedo, tendría que reacomodar porque no están trabajando acá en este minero, ¿no? Mete madereros bastante buenos. Levanta el taller y meteme el ariete, ¿eh? Meteme el ariete, le matan un scout ahí. Dikker ya está llegando a castillos. Está llegando a castillos, tiene poca madera. Lo sacaron del oro. Va, todavía no lo sacaron, pero ya está viendo lo que se le viene y se va el oro de atrás. Edo está sacando una catapulta. Bueno, interesante, raro. Yo hubiese sacado arietes. A mí me gustan los arietes. Pero acá decide meter catapulta, interesante. Yo hubiese metido ariete. Hubiese metido ariete porque la... A ver, el army ya tenés. Tenés jinetes, tenés guerrillero y tenés piquero. ¿Por qué ariete? Si vos tenés que elegir entre una catapulta y un ariete, para tirar edificios, vos elegís un ariete. El ariete tira edificios más rápido. ¿La catapulta para qué sirve? ¿Tira edificios más rápidos? No. La catapulta sirve para matar unidades de rango, varios arqueros, varios guerrilleros, varios arqueros a caballo, o para tirar edificios de lejos. Por ejemplo, no te querés acercar al TC y le tirás de lejos. Pero en este caso que Edu metió doble establo, metió un montón de guerrilleros y piqueros, ejército no le faltan para proteger sus arietes, ¿no? Yo hubiese metido ariete, le tiraba la torre y después le tiró el TC. Tenés army, tenés army, no hace falta catapulta. Pero bueno, decide sacar catapultas, no es mala, no es mala, es para mí mejor ariete. Pero acá está empezando a sacarlo del oro, ¿eh? Headshot va a matar un par de aldeanos. En aldeanos, ¿cómo venimos? 35 para Edu. 31 para Dicker. Sigue matando el angelito, lo saca del oro. ¿Cómo rompen los huevos, perra? No se puede explicar nada. ¡Che! ¡Dios mío! Meteme ariete, ¿a vos te gusta esta? Nada, mentira, no joma. Ah, la galera Huesca dijo el otro día que quería irse a un clan de mes, pero que quiere hablar con Boba, pedirse para agradecer y tal. ¡Oh, Malgo se nos va a Vale! Está perfecto, amigo, si se quiere, si tiene un clan de México que se lleva bien, compartimos mucho con Vale, ¿no? Hicimos coaching, Blaquito también le dio coaching. Es una darza y fue una de las primeras chicas darza. Pero si se quiere ir al clan de México, está perfecto. Con Viri hicimos trade, yo le di coaching a Docheval y en el random. ¿De qué depende que algunos games metan arquería defensiva y en otros se vayan a ese directo? ¿De qué depende que la Juan Push... ¿Cuándo metes arquería defensiva? ¿Cuando te caen rápido con hombre de armas o con arqueros? Si Edu acá no hubiese metido arquería defensiva, ¿cómo frena los cuatro hombres de armas y los primeros arqueros que caen? Le rompen acá, lo sacan del oro, lo sacan de la madera. Cuando te presionan rápido, Juan mete arquería defensiva. Cuando no hay hombre de armas, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Juan? Se va a castillo directo total hasta que le empiecen a presionar. Le va a dar tiempo a él para llegar a castillo y meter un par de jinetes, ¿no? Arquería defensiva y herrería cuando te vienen a presionar. Si no te presionan, por ejemplo, ¿te juegan scout? El mejor escenario para la Juan Push es cuando te juegan scouts. ¿Por qué? Porque el tipo mete un establo, hasta que junta dos o tres, mucho daño no te va a hacer. Te podés defender con aldeanos. Y vos solamente de los scouts te podés defender con piqueros. O sea, no invertiste en nada. Tenés el cuartel, dejas un piquero acá, otro piquero acá y ya te vas a castillo. O sea, el Juan Push, el mejor escenario que quiere es que el otro le juegue. Gracias por el follow. Es que el otro le juegue scout. Hola tío de torres, ¿cómo te defendés? ¿Qué haces, pumeta, amigo? ¡Tao, pai, pai! ¡Oh my god, tao! ¿Cómo andás? Lo digo siempre, la defensa de torres te podés defender con hombre de arma, te podés defender con arqueros rápido. O juntás piedra con tres y le frenás el avance de torres. Viene con torres por acá, le metes una torre. Viene con torres por acá, le metes una torre. Y le frenás la defensa de torres vos juntando torres con tres. Bien, sigue, sigue la partida. Lo están juampullando. Aldeanos viene arriba en cuatro. Cuatro aldeanos más. Tres cataputas, fíjate cómo van a comer el TC. Dicar no está sacando aldeanos. No está sacando aldeanos. Está juntando oro, madera. Se quiere defender con monje nada más. ¿Pasa que con monje de todo esto? ¿Cómo haces? ¿Le van a comer el TC? Lo sacan acá de la madera a Edu. Tendría que meter un maderero acá de este lado. ¡Oh my god, señor Edu! Mete un maderero a otro lado. Vuelve con los jinetes. ¿Le quieren convertir a algún jinete? Vuelve con los jinetes para limpiarse los arqueros. Me gusta ese movimiento. Dale, amigo, móvelos ahí. ¡Limpió los jinetes, oh my god! Bueno, no está limpiando los arqueros. Ahí los va a limpiar. Le está rompiendo todo con las catapultas. Le rompe el monasterio. Le puede matar los arqueros. Pero pegale, amigo, pegale alguno. Acá hay que tirar el patrol. Acá le hizo clic derecho. Hay que tirar el patrol. Limpiarle los arqueritos. ¿Le mata? ¿Pierde todo? Dos arqueros le mató. Ay, dos arqueros le mató. Le van a romper los huevos en la madera. ¿Cómo viene la juanqueada? Le está rompiendo el monasterio. Hay un monje acá. ¿Le quieren convertir un lancero? Oh my god. Cae ese monje. Cae el monasterio. Le convierte en un piquero al señor Edu. ¿Qué? Le convierte en un piquerito. ¿Qué está haciendo el amigo Dicker? Está metiendo redención, eh. Está metiendo redención para las catapultas. Pero tiene cero en comida y ocho en madera, eh. Lo van a sacar del oro. Oh my god. ¿Se da cuenta, Edu, de esto? ¿Se da cuenta que está juntando oro acá? Ya lo sacó de un oro. Ya lo sacó de la granja. Ya lo sacó de la madera. Esto es tiempo inactivo terrible. Le está tirando el mercado a escupitajo de catapulta. En base. Le cayeron con camellos a la base. Tiene un montón de oro. Tiene un montón de oro. Podría comprar comida y sacar un par de piqueros o jinete para defenderse. Pero está concentrado acá en el push, eh. Le convierte un camello. Se suprime el otro camello. Militares para Dicker. Siete militares para Edu. 22. Aldeanos. Oh my god, amigos. 22 aldeanos. 28 aldeanos para Edu. 31 para Dicker. Le mató un montón de aldeanos acá. Le mató como 5 o 6. Y tiene oro. Eso. Tendría que haber comprado y sacado piquero. Y con 3 piqueros se defiende. Le está matando la gente acá en la madera. Va a perder a un camellito. No. Le está peleando con aldeanos contra los dos arqueros. Oh my god, señor Edu. Le rompe el mercado. Le rompe el monasterio. Militares 23. El señor Dicker. Se está metiendo monasterio. Se está juntando oro. Quiere jugar a los viper. Está metiendo santidad. Triple monasterio para Dicker. Pero no tiene TC. Vuelve con los jinetes para defenderse. Va para adelante con la guerrilla. Le está tirando el taller avanzamigo. Que acá está el corazón de la eco. Está el corazón de la eco. A ver ese piquero. ¿Pega o no pega? Pega, eh. Oh, lo reventaron. Un piquero solo es muy poco. Van las catapultas para adelante. ¿Volvieron los jinetes de Edu? Vuelven los jinetes de Edu. Ahí trae uno y los otros. ¿Por qué no trajo todos los jinetes? Se está protegiendo la madera. 25 aldeanos a 30. Le está matando a los aldeanos. Recuerden que estos monjes ya tienen redención. Y pueden convertir catapultas, eh. Les quiere convertir catapultas. Cabecean dos monjes. Oh my god, cabecea. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Le rompe todo. Lo va a sacar. Está solo sacando monjes. Tiene cero madera, cero comida. Va a perder todos los aldeanos. 25, 25. Oh my god. Oh my god. 25. Está sacando tres monjes. Va a perder aldeanos. Viene a romperle las catapultas con los aldeanos. Oh my god. Señor Dicker. Pierde un montón de aldeanos. 14 aldeanos a 26. 14 aldeanos a 26. Tira el GG. No, no tira el GG. Se enojó. Oh my god. Oh my god. Tiene mucho puntita skin. Una semana te juega una cosa y a la semana te juega otra. Entonces Billy, a lo menos es muy peligroso y es muy bueno. Miria es muy peligroso, dice el amigo Seba. Qué mala clase esos que no tienen el GG. Hay de todo, eh. Bueno, amigos. Nada. Es verdad que vos ganes es un mito. Suban todo la mano, lo transformo en un himno. Oh no. Te dejo en el lugar y te invito. Habla. El micrófono. El. ¿Cómo están? Hace rato no te veo mi criar catas celtas. Sí, habría que jugar una y hacer catas celtas. Bueno, nada, amigos. Edu, jugador argentino. ¿Qué metió? De 1.800 a 2K. Es verdad que por ahora solo jugaba a celtas, pero como yo, amigos. Yo cuando volví al Definitive Edition solo jugaba a celtas. ¿Se acuerdan que me decían? Solo haces Juan Puch. Siempre jugás celtas. Siempre haces lo mismo. Sos el Juan, pero más pete. Bueno, eso me decían a mí, ¿no? Mi objetivo es que Edu se vuelva un 2K200, 2K100. Y no solo con celtas. Vamos a empezar a trabajar con mongoles. Próximo desafío que tengo para Edu es entrenarlo en hombre de armarqueros. Quiero que aprenda a baitear. Creo que aprenda a baitear con hombre de armarqueros. No solo que juegue siempre celtas y Juan Puch, celtas y Juan Puch. Sino que aprenda a jugar hombre de armarqueros. Se va a volver muy bueno este chabón. Nada. Acá lo tienen. Ha pasado Edu. Increíble. Estoy re contento por él. Metió 2K, que hace rato lo venía buscando. Le llevó dos días nada más. Una locura. Mejorando un par de boludeces. Así que nada. Súper contento por él. Vamos a ver ahora sí al verdadero Dios Juancito. Por ahora siempre jugó solo Celta Edu. Como todos amigos, Facu. Como todos. Como todos hemos empezado con una sin. Para mí no tirar jeje también se termina. Juego listo. Puede ser. Yo antes hacía eso, pero la gente se enojaba conmigo. Querido. Querido.